Amigos de Periódico Central, hoy tenemos una gran visita porque está la guapa diputada federal del país Caro Boregar, y miren, hasta el, así como Marilyn Monroe, hasta el cabello le huele, como el apago rubio, así El Lucía Méndez Es que me arregleó Y mira, le huele el cabello, es muy natural, es la Rosa de Guadalupe Es el vietecito de la Rosa de Guadalupe, porque aparte, te está cayendo el vietecito de la Rosa de Guadalupe Harto cargo, apenas en la, en el Senado, no, no fue en el Senado, en la Cámara de la Comisión Permanente De la Comisión Permanente ¿Qué te nombraron? Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Y así como la ve esta jovencísima porque fuimos compañeros en la universidad Bueno, yo unas generaciones abajo Yo creo que como 10 generaciones abajo de la Tiamundi Es que aún nos corren en terracería, ¿no? Es que como mi cariño todavía no la pavimenta Por eso está como la... Y eso que tú te robabas el agua de la cara Y yo, ándale Ya cuéntate la pavimenta, ya va a ser una rejuveneración Rejuvenación... Rejuvenecimiento Rejuvenecimiento mundo Pero bueno, pero ¿cómo van? ¿Cómo van la coordinación federal? ¿Cómo van todo el pan? Están, no sé Están anonadados, apabullados con tanto morena Apenas vino Anateri Y nos contó pues que pues se está haciendo complicado esto de ser oposición Pues lo que es complicado es que nada de lo que proponemos al final se aprueba Porque la mayoría de las reformas a las leyes son leyes secundarias Y se necesita mayoría simple Y Morena, PT y Verde tienen mayoría simple Entonces nosotros tenemos muy buenas propuestas Pero pues difícilmente son aprobadas Porque al final ni siquiera lo que propone tampoco Morena Porque lo que impere la Cámara de Diputados es lo que quiere el presidente Entonces así como viene el presupuesto por parte de la Presidencia de la República Para los tres únicos proyectos de este gobierno Pues así se aprueban Aunque estoy segura que hay muchos diputados de Morena Que también en su corazón están en desacuerdo Y saben que no es el camino correcto al país Pero pues ponderan la lealtad del presidente Que el bien del país, esa es la verdad A ver, ¿cuál de tus uñas es la que ya se había despintado? ¿Por qué? A ver, déjame ver No, ella no es grosera como tú Ella es muy delicada Ella es toda una damita ¿Cómo van a desgraciar alguna grosera? Sí, con la rosa, mi área de la rosa de Guadalupe Yo siempre muy bien portada Oye, pero entonces es fuerte la dinámica La presión de repente que tienen a nivel nacional No sé, hasta en las redes no los boolean Pues al final la gente propone Por ejemplo, acabamos de presentar Todavía en el periodo ordinario Un paquete para la seguridad Y por ejemplo, ¿en qué consistía este paquete? Era de dignificar a las policías municipales Darles presupuesto, capacitación Que es una de las eternas promesas De todo gobierno en este país La seguridad pública no tiene que ser regulada Ni tiene que ser operada por la milicia Sino tiene que ser por parte de la policía municipal Lo que nosotros debemos apostar Es tener policías mejor capacitados Mejor pagados Respetar y dignificar la labor de un policía Entonces, por ejemplo, presentamos ese paquete de iniciativas A favor de la seguridad Porque creo que sí estamos viviendo La mayor crisis de seguridad pública En la historia reciente de nuestro país Pero ya lo justificó el presidente El presidente no es posible que justifique ya 150 mil muertos Ya superó el sexenio Pues por supuesto, Vicente Fox De Felipe Calderón De Peña Nieto Y lo peligroso es que falta año y medio Y además Lo peligroso es la justificación Que además digo, que falta año y medio Que lo justifique Que ni siquiera diga Vamos a tomar cartas en el asunto Está claro que la estrategia de abrazos no balazos No está funcionando Esto es un baño de sangre Y que él diga Que lo bueno es que respetan a los servidores de la nación Y además Esa cifra No está contemplando el número de desaparecidos Si sumamos el número de desaparecidos Que lamentablemente la mayoría de ellos Están muertos Están muertos Pues esto es un escándalo Y además Y esto se dice de manera como muy elegante Homicidios Son asesinatos Asesinatos Que obviamente es el reflejo de nuestra De la violencia por la que estamos viviendo Precisamente lo que ahora platicamos Fuera del aire De lo que pasó Y que hoy recordamos en el Congreso del Estado En el caso de Felipe Carpinteiro Y aquí en esta zona precisamente hace un año Ay no me digas Cuídense Cuídense nada más Sí que en este caso de Felipe Carpinteiro Que es este joven Que lo balean cuando sale del banco Al hacer un retiro Al hacer un retiro Lo alcanza una de las balas en la espina dorsal Y ahora enfrenta consecuencias de por vida para su salud Está prácticamente discapacitado Ahora bueno no sé si se diga discapacitado Pero bueno es una persona que ahora tiene que vivir En una silla de ruedas Y ustedes están Bueno están revisando desde PAN Qué hacer con estos casos La verdad es una muy buena iniciativa de mi amigo Osvaldo Jiménez Que hoy a un año precisamente del asalto de Felipe Carpi Que era un chavos Sigue siéndolo Activista Siempre preocupado por el tema de bienestar animal Trabajador Activista en redes sociales Hace un año fue asaltado Y gracias a ese asalto fue baleado Y pues perdió un riñón Tiene daño en un pulmón Solo tiene 32 años Acaba de cumplir 32 años Y desafortunadamente el daño fue en la médula Es un daño irreparable Y quedó en silla de ruedas de por vida Ahora pues lo que ha gastado su familia Que no tiene los medios para solventarlo Pues ha sido muchísimo Casi unos 500 mil pesos Lo que ha venido gastando en un año Y pues también con dificultad Para obviamente tener un trabajo Acostumarse a esta nueva vida Y esto es gracias a la omisión del Estado Porque ahí todos fallaron En vivir una vida libre de violencia Y ahora Felipe está condenado A una silla de ruedas Entonces Pues la iniciativa que presentó Mi amigo Osvaldo Jiménez Es para que el Estado Le asegure a una víctima de violencia Le asegure pues por lo menos El tratamiento médico Un respaldo Una indemnización Pues mira la indemnización Precisamente por lo que ahorita platicamos Que es muy complicado Que el gobierno de Morena Apruebe algún tema De suficiencia presupuestal Osvaldo se dio a la tarea Que pudiera ser una iniciativa viable Porque digo Eso sería lo ideal Pero creemos que difícilmente Se va a aprobar Entonces Si se le asegura El tratamiento médico Por parte del sector salud Ya sea estatal o federal Pues va a ser mucho más Factible Que se ha atendido Y que esta iniciativa Se apruebe Además la buena La buena noticia Es que Se suscribieron a la iniciativa Que presentó Osvaldo Muchos diputados Incluyendo de Morena Y PT Así que Espero que finalmente Sea aprobada En los próximos meses En el Congreso Y ojalá Porque pues este chavo Se la ha visto difícil Es por las cuestiones de salud Y por la cuestión económica ¿No? Porque incluso Han llegado Su familia Durante todo este tiempo Tuvo que Hacer rifas Vender muchas cosas Y él no hace mucho Ponía que Estaban desesperados ¿No? Porque precisamente Pues ha sido Una batalla Muy fea Primero por el tema De la salud Y dos por el tema De los efectos económicos Sí Pues bueno Hasta terapia psicológica El tema de la fisioterapia Que tiene que ser Además un tratamiento De por vida Para mejorar Su calidad de vida Entonces Claro que repercute Pues en la economía De una familia Y me parece una muy buena Iniciativa de esas Que inciden En la vida De las personas Y hoy Cada día Pues más Cuando vemos Que estas víctimas De la violencia Son cada día Más comunes En este país Oye Y esta Esta iniciativa Se podría llevar A lo federal O sea Tú la acompañarías Sí Vamos a trabajar Para que esta iniciativa Pues pueda ser Acompañada A nivel federal Y esperamos Que pueda ser Una realidad No nada más En Puebla Sino en todo el país ¿Qué es lo peor Que te has encontrado De repente De ser oposición En San Lázaro O sea ¿Qué es lo peor Que dices así De ¿Por qué a mí En este momento ¿No? Frustración De que puedes llevar Una muy buena iniciativa Y decir Es para beneficio De la gente Que haya Por ejemplo Nos dieron la razón Que por un tema De capricho Y de ocurrencia Acaban con un buen programa Que era el seguro popular Muy bien evaluado Con las personas De escasos recursos Que no tenían acceso A la salud Que todos sabemos Que si algo te ocurre En estas enfermedades Catastróficas O un accidente Como le pasó a Felipe Pues a veces No hay economía Que alcancen Una familia Que no estás preparado Para este tipo De contingencia Entonces Cancelan el seguro popular Crean el Insabi Y apenas El último día De sesiones El 30 de abril Eliminan el Insabi No se sabe Qué pasó Con ese dinero 15 millones De personas Tienen menos acceso Comprobado Y con los datos Oficiales No tienen acceso A la salud Fue un fracaso Y un fraude También De millones de pesos Que afectaron Al erario Y no hay responsables No hay un mea culpa Y simplemente dicen Ah no funciona El Insabi Ahora Imso Bórrenlo Bórrenlo Y eso cuesta vidas Y a un año De que salga este gobierno Y aparte En una temporada Que fue muy complicada Que fue la pandemia Y además Con una pandemia Y además Con esa poca sensibilidad De a ver El tema de las quimioterapias Yo no me imagino El drama Que viven estas familias Para decir No hay tratamientos Para mi hijo Con cáncer Y tú sabes Que por ejemplo La leucemia Es un cáncer Que es muy tratable Y que eventualmente Puede tener casos de éxito Por ejemplo Antes del seguro popular Está comprobado Que 7 cada 10 niños Morían Sin seguro popular Gracias al cáncer infantil Que es la leucemia Y de ahí Después del seguro popular 7 cada 10 niños Se salvaban La estadística Después de la cancelación Del seguro popular Volvió a ser esa Entonces es una tragedia Que pudiendo evitar Ese dolor Este gobierno Deliberadamente Elija El dolor De los mexicanos Y que gracias A la falta de presupuesto Se pierdan vidas Y las respuestas A mí me sorprende mucho La frialdad De López Obrador Y así como Valiéndole ¿No? Diciendo Pues no me importa O sea Como su proyecto político Antes que las vidas De cientos de mexicanos La lisa Avillando Perdimos Qué bueno Ahora estamos Ahora somos IMSS Bienestar Dices Cabrón A ver Fue tu Uno de tus pinches programas Excenales Que el seguro Que lo viniste a vender Como el seguro de Polonia Y lo mejor De la vida Dinamarca Suecia Y la chingada Y de repente No funcionó No vamos a cambiar Nos vamos a LIMS Bienestar Y que LIMS De por sí ya no se da basto Ustedes han sido muy críticos En el trabajo De Vicente Que está haciendo LIMS en Puebla Y también Y también El drama Que están viviendo No nada más Obviamente Los derechohabientes Los pacientes Pero también El personal Médico Administrativo Porque por supuesto Que la Margarita No tiene la capacidad Para atender A lo que eran Dos hospitales La Margarita Y San Alejandro Y que ha pasado Que eso es Indignante Frustrante Que después De como tú dices De una pandemia El sismo fue en 2017 Peña Nieto Deja un terreno Para que se construya Un nuevo hospital Llega el nuevo gobierno Con mayoría En ambas cámaras Con la mayoría De los gobiernos Municipales Estatales Y en lugar De darle prioridad A la construcción De un nuevo San Alejandro Hoy En 2023 Seguimos Con un terreno Valdío En donde era San Alejandro Y tú sabes Que el presupuesto El proyecto ejecutivo Para construir San Alejandro Ya teniendo El proyecto ejecutivo Más o menos Se llevaría De 18 meses A 24 O sea Este gobierno No va a ver La inauguración De un nuevo hospital Para Puebla Y San Alejandro No nada más Atendía A los derechohabientes De Puebla Un hospital regional Todo el sureste Llegaban a San Alejandro Un hospital Bien evaluado Un hospital Muy grande Y hoy No tenemos Esa capacidad Para atender A los pacientes Poblanos Gracias a la pura Y llana Negligencia Del gobierno federal Y eso Claro que es indignante Decir Estamos viendo Cómo está saturada La margarita Cómo Ya no se dan abasto En el personal médico Las enfermeras El personal administrativo Y no hacen Absolutamente nada Y apenas Que se le cayó El techo Al De Pauplancingo En la primera lluvia En el primer mes Oye pero Qué pasó ahí Es que A mí me sorprende La negligencia La negligencia La omisión De las autoridades Es Ah ya se nos cayó El techo Ah ya tenemos Una cascada No mames Y ellos mismos Estos cuates De la cuarta transformación Estos cuates De Morena Y demás Si esto hubiera ocurrido En el sexenio De Peña Nieto O de Calderón Hubieran puesto el grito En el cielo No Malditos Corruptos Desgraciados Se roban el dinero Y demás Y ahora Pero ya ves que José Robledo dijo Que no Que fue un problema Porque dejaron Por ahí abierta Una ventila Se metió todo Y porque estaban Limpiando las ceniz Y que no dejaron Bien cerrada Una ventila Y entonces Se cayó todo el techo Por eso En la primera lluvia En la primera lluvia Entonces claro Que es frustrante Por ejemplo En el primer presupuesto Que nos tocó Cuando recién Entramos a la cámara De diputados Una de estas mamás Que nos fueron a ver De niños con cáncer Que no tienen Las medicinas Para sus hijos Entonces había Ahí unos diputados De Morena Y llegó a decirles Por favor Necesitamos presupuesto Para nuestros hijos Se van a morir Y se le arrodilló Y la diputada De Morena Que además Después Investigamos Que es enfermera Se volteó Y dijo Que le habíamos Mandado los del pan O sea Que no tengan En ese corazón O lo que dijo López-Gatell En su momento Que los papás De niños con cáncer Eran golpistas Eso indigna Frustra Es decir Hay un límite Que ningún gobierno Se había atrevido A pasar Y esta gente Lo ha sobrepasado N veces Con una indolencia Que es De verdad Indignante Muéstrale otra vez Tu Oñita despinta Justo la que se me despintó Entonces claro que eso Porque yo creo que te digo Había límites Independientemente De los partidos políticos De filias Fobias Había un tema de Pues con la salud No te puedes meter Y aquí Los de Morena PT y Verde Han pasado Por la salud Y la vida De los mexicanos Sin ningún tipo De remordimiento Si no haces nada Si una señora Una mamá De un niño con cáncer Cierra el aeropuerto Imagínate Cierra el aeropuerto La tabla uno De decir Que tenemos que hacer Para que nos hagan caso Que tenemos que hacer Y llevar a sus chiquitos Ahí con ellos Te rompe el corazón Y que ni aun así Hicieran algo Oye pero Y esto si va a afectar O bueno Todo esto que está pasando Que ya es una tras otra Se está volviendo una Bola de nieve Rumba al 2024 ¿Crees que realmente La gente reaccione Al momento de las elecciones? Este fin de semana Viene Estado de México ¿No? Viene Coahuila Vienen dos elecciones Muy importantes Como oposición ¿Crees que vayan A dar lucha? Pues yo te diría que Claro que hay lucha Y no nada más eso Hay posibilidades de ganar Por supuesto que vamos a ganar ¿Por qué? Porque en el 2021 La oposición unida Sacamos mayor número de votos Que la coalición oficialista De Morena Petéver De esto poco lo dicen En los medios Pero la oposición unida Sacamos 23 millones de votos En la Cámara de Diputados Y Morena Peté y Verde Sacaron 21 millones de votos Y te estoy hablando De un momento Donde Todavía no sucedían Los escándalos de corrupción Claro Solamente salía Lo de los sobres amarillos De los hermanos del presidente Pero todavía no estaban Ni Ni Felipe Obrador Ni Ni el desfalco De Segalmex Que son dos estafas maestras Ni la red de corrupción De tráfico de influencias De Andy López Obrador Ni la casa gris Todavía esto no sucedía Ni todo lo que le han encontrado A Delfina Entonces Creo que no me acuerdo Si había salido Ya lo de las casas Todavía no había salido Las casas de Manuel Barlet Ni el tema Del desfalco También O de la corrupción Con la compra de ventiladores En la pandemia Nada de esto había ocurrido Y teníamos nosotros Como candidatos Pues la mayoría De los medios de comunicación Cerrados Al final Pues con pocos recursos Sin ninguna posibilidad De gestión En ningún nivel de gobierno Por ejemplo Aquí en Puebla Pues empezamos la campaña En marzo de 2021 Y pues caminando la ciudad Porque fueron dos meses De campaña Pues cuatro personas ¿No? Y el Tigre en Cholula Pero éramos Ana Tere Mario Citla y yo Caminando la ciudad Cuatro personas Y pues Muy pocos recursos ¿No? Al contrario de Morena Que tenían Pues toda la zona Metropolitana de Puebla Gobierno estatal Gobierno federal Y con todo y eso En contra Sacamos 23 millones De votos Y la ciudad de México 300 mil votos Que si hubiese sido Más que Morena La mitad de las alcaldías Como saben Más de la mitad De las alcaldías Las ganó La coalición De vapor México Si hubiese habido En el 2021 Elección para jefe de gobierno Hubiese ganado la oposición Por eso El ataque Que están haciendo Tan frontal Contra la oposición En la ciudad de México Por eso el uso De la fiscalía De manera política Porque claro Que prevén Que van a perder Después con lo del tema Del metro Y no Por supuesto Que prevén Que van a perder La ciudad de México Que es el corazón De la izquierda Son los mismos Son los mismos Que gobiernan Hoy en Morena Antes en el PRD Oye ¿Quién suena Para la ciudad de México? Del PAN Son Hay muchos candidatos Pero creo que De los más fuertes Son Santiago Tahuada Que se religió Como alcalde De Benito Juárez Que es la alcaldía Más segura De la ciudad de México También está Xochitl Galvez Xochitl Galvez Xochitl Galvez Xochitl 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 Kenia López-Rabarán Entonces varios Son los que han Alzado la mano Para la ciudad de México Y pues por eso Es el ataque Entonces Cuando la gente dice Es posible que Gane la oposición Pues yo te diría Ya ganamos Y habían pasado Solo tres años Y la popularidad Del presidente Estaba por las nubes Y la gente En México Decidió No darles La mayoría calificada Para hacer las reformas Constitucionales Si no Si eso hubiese pasado Pues hoy no tendríamos INE Hoy no tenemos país Hoy no la corte Se elegiría La Suprema Corte La corte se elegiría Por voto popular Igual que los consejeros INE Y nada Y Suprema Corte Los contrapesos Y estaríamos viendo Cómo hacer maletas Porque esto se hubiese puesto Muy feo Oye Y están ustedes Bueno sabemos que hay Una simpatía Por Santiago Krill Rumbo al 2024 Este nos va a alcanzar O sea a mi me cae Muy bien el güero Dijeron por ahí Pero No está complicado Que conecten Un Santiago Krill Pues mira O sea por ejemplo Nuestros camarógrafos Están re mocos O sea no saben Ni quién es Santiago Krill Están bien informados Porque están bien informados Porque trabajan en un periódico Malo que no supieran Pero no está complicado La conexión con Pues mira Pues yo te diría que Bueno Santiago Krill Viene a Puebla El próximo martes 6 de junio Aquí va a estar Ahí va a estar Muy invitado Y este Y qué les puedo decir Bueno A veces Con la oposición Son como Quieren el candidato Este El más joven El más guapo El que conecte con la gente El carismático A ver Ya lo tuvimos Y nos fue mal Con nadie Entonces yo creo que Tenemos que ir Por el mejor candidato Por el bien de México Porque muchas veces El candidato El que es a veces El más popular Pues no necesariamente Hace un buen trabajo Como gobernante Y creo que hoy Si se nos va El país de las manos Y yo te diría Por otro lado Pues Marcelo Ebrard Creo que debería estar Del lado del pan No Creo que Marcelo Ebrard Debería estar En algún juicio Por el caso De la línea 12 Del metro O sea No creo Yo creo que tendría Que Es irreforsable De las muertes De la línea 12 Del metro Deliberadamente La izquierda Que gobernó La Ciudad de México Le preguntaron ¿Qué quieres? Estos vagones Que no son los adecuados Son más anchos De los reales Pero los vas inaugurar tú O Pues ni modo O los otros Te vas a esperar Un poquito Pero son los adecuados Y ya no te toca Inaugurar a ti A mí no se me ocurre Que yo diga Ah Pues pues que me toca Inaugurar a mí Aunque eventualmente Se pueda caer Y eso Tiene responsables Llaman negligencia Y bendito Dios Que ese accidente No ocurra Y no fue en horario De hora pico Porque fue a las 10 11 de la noche Si no hubiese sido Una tragedia Eso imagina A las 6 7 de la noche Allá estaba rotado Los vagones del metro Y fue una hora En que fueron menos vidas Bendito sea Dios Pero eso tiene nombre Y apellido Y fue negligencia Y omisión Del gobierno De Marcelo Ebrard Claes de Sheinbaum Me parece que La señora no conecta Pero no se te antoja Ni tomar un café con ella O sea Y a Augusto Pues menos Entonces tú dices Los 3 gallos De Modena Son buenos Pues no Lo que pasa Es que tienen el poder Y el presupuesto Para pintarrajear puentes Las porcelotas Se me hacen como Un jarrito Una chaparrita Y un escuido Y un escuido Tienen pues mucho presupuesto En la bolsa Y tienen pues la Digamos que La impartición de justicia De su lado Porque pues Están de manera impune Violando la ley electoral En Puebla Con actos anticipados De campaña En todo el país Pintando todos los puentes Inmobiliarios Que le cuesta A la ciudad Y a toda la ciudad Está pintarrajeada Terriblemente Bueno en todo el país Y eso cuesta Y en lugar de que haya medicinas O que haya quimioterapias Hay bardas O que haya estances de tiempo Completo en las escuelas Estances infantiles Y escuelas de tiempo completo Hay bardas pintadas Dijeron así como la tía Mundi La Puebla es un lienzo de arte Entonces vamos a pintar Vamos a pintar Así como la tía Mundi Pero es que donde vaya El país es un lienzo El país está así Entonces Jorge Santiago Krill Es un hombre con experiencia Es un hombre Que concilia Y que los que lo tratan Saben que es un hombre Que trata de llegar a acuerdos Y a veces Entre los extremos Él pondera la conciliación Y necesitamos Una persona Y es una persona Que le concilia Este país Pues es el único Que tiene cierta Cierta posición Porque cuando se habla De Mauricio Orilla Pero del PRI no hay nadie No pero me refiero Del PAN No o sea por ejemplo Hablaban del gobernador Que podría ser el gobernador Curio de Querétaro O de Yucatán Oye pero a mi Santiago Krill Me lo desempolvaron Luego ahí lo había Acostado con las ochingadas Echando desmantel No no fue Él era Madero Ah era Madero Sí Hasta traía su pijama Porque fue en el Senado Ajá Nosotros somos de la Cámara de Diputados No sí sí pero Ya quisiera yo ser senadora No fue No pero Ese fue la noche El viernes negro Que Morena se saltó Ajá cuando se encadenaron Y eso Fue el viernes Era Madero Pero bueno Desempolvado Sí está un poquito Porque ya sacarlo Nuevamente de campaña Que vaya de gira Ya le tocó Creo que fue desde Fox Estamos Él fue secretario de gobernación Con Fox Ajá Fue secretario de gobernación Y fue senador Y es el secretario de gobernación Ya le toca O sea también ya le tienen que hacer Revolución la patria O sea bueno ya le toca ser candidato A ver si Y pues mira Es un hombre experimentado Es un hombre que Que tiene un alto conocimiento Que eso no es fácil Hay un montón de respeto Aparte dentro de los Y todo el mundo lo respeta Y también en otros partidos políticos Porque es un hombre que Que siempre te garantiza Un trato respetuoso Y siempre Que vaya Que te va a llevar Una cuerda Es Jona Su sugar Ya lo oigo Que ahora De sugar Le voy a decir Le voy a decir Marta que venga Le voy a decir Mira Tu fan Quieren que sea su sugar Y mira que Y mira que Para el que Voltea a ver un güerito De ojo azul No el Jona es más Como de chacal Le gusta Como de la cara de chacal Así como de chuma Pa' acá Entonces El asunto con Santiago Crin Es un poquito como de Como pues Solamente reactivar al pan Y a esta A esta oposición Que supieron ser Muy buena oposición O sea hablábamos Con Natalia Precisamente de cuánto tiempo O sea Que ella Que bueno tú también Lo has vivido O sea Cuánto tiempo el pan No fue una oposición Súper fuerte Y en este momento Es así como de Alguien haga algo Y pues mira Que es lo que sucede Nosotros de verdad Damos la batalla En la Cámara de Diputados Me tocó por ejemplo Ver Y fuimos a una rueda De prensa Ante la Fiscalía En la Ciudad de México Fueron diputados federales Senadores El presidente del partido Marco Cortés La secretaria general Ceci Patrón Hay ahí no sé 50 panistas Mi coordinador Jorge Romero De diputados federales Ahí presentando Una denuncia Por enriquecimiento ilícito O presunto enriquecimiento ilícito Del hijo del presidente Por la Casa Gris ¿No? Y al final Había no sé 50 medios nacionales No voy a decir Pero 50 medios Se transmitió por Facebook Live Y no salió ningún medio Yo sé que existió Porque estuve ahí Y porque No Por Facebook Live Nadie me lo inventó Fumos en par La nota No existió Y estamos viviendo Los tiempos Como de los 70's Donde Gracias a las redes sociales Se ve Y no se puede ocultar Tan fácil la información Pero estamos viviendo Tiempos De censura Y en redes sociales Hay una corriente Supercrítica también Para con el presidente Y también depende De qué red social También tiene una red De bots impresionantes Que también son pagados Del erario Y que todos esos Son nada más Para generar Pues además Insultos Polarización Y negar lo evidente ¿No? Todo lo que estamos viendo De verdad es como Surrealista Todo lo que estamos viviendo De la indignación Debería ser general Independientemente De los colores Con los que comulgues Pues te deben de indignar Que si fue un crimen De estado Si el asesinato De los migrantes De los 40 migrantes Que no eran delincuentes Que eran Pues como nuestros migrantes En Estados Unidos Que hubiese pasado Si hubiesen sido Nuestros mexicanos En Estados Unidos Que murieron quemados Como si fueran Vivos Vivos En una negligencia Y omisión de estado Y hoy no hay responsables ¿Qué te pasó, Yanata? Te sobrecogiste No, pues por eso ¿Cómo es posible Que eso no nos indigne A todos Que no te toque Que haya chiquitos Que no tengan No, yo escribí Una columna O sea Y no era por Por criticar Pero si era Importante hacer la comparación El mismo López Obrador Durante mucho tiempo Agarró la bandera Bueno Lo que ocurrió Con la tragedia De la guardería ABC Por ejemplo Para criticar al Pana Calderón Y demás En esta ocasión Ocurre Una tragedia Muy similar Y ahí no se indignan No pasa nada No agarran a nadie O sea Lo único que hicieron Fue despedir A los funcionarios De medio Un funcionario Pero lo agarraron De chivo Suspectorio Sí De tercer nivel Aquí no pasó nada Ah pero Acuérdense de ABC Porque ahí si hubo corrupción Porque ahí si estuvo cabrón No Pues es lo mismo Y además Digo Una tragedia es una tragedia Y hay que dar con los responsables Lo que sé de la guardería ABC Que insisto Es una Fue un tema de Sigue siendo un luto nacional Pero era una guardería Me decían Amigos de Sonora Que era una guardería Que tenía Que era muy buena En Hermosillo Y que tenía lista de espera El error fue Que no se viera Que las condiciones Del local Cumplieran con los requisitos Para la protección civil De protección civil Entonces No se dieron cuenta Que entre el techo Que era de este Como de unicel Había un espacio grande Y ahí empezó el incendio Entonces para cuando Se dieron cuenta Del incendio Ya era muy tarde Pero Digamos Hubo ahí una misión En cuanto a las reglas De protección civil Pero por supuesto Que fue Un escándalo Fue una Fue una Fue una negligencia Y que tenía que ser Tratada como tal Y entiendo que los responsables Están en la cárcel Y aquí Lo que estamos viendo Es Es simplemente La justificación Cuando El escándalo Cae de su lado No ahora Por ejemplo Vemos De verdad Que como cada día Es un nuevo escándalo Ya no sabes ni cuál Ya no sabes ni cuál Tratar El instituto Para darle al pueblo Lo robado Es el que se roba las cosas Los que recomisan Se los roban No Ahorita estaba viendo Bueno en reforma Hoy salió Que el número De denuncias Y de amparos Por la falta de medicamentos Es histórico ¿No? De cuántas Creo que 600 mil Denuncias Por no tener los medicamentos Y además Es gente Los derechohabientes Hay que recordar Los derechohabientes Del IMSS Pagan una cuota O sea esto no es un servicio Gratuito Pagan Ya me costó Pues Y lo que hemos visto Esta historia Es esta es donde La gente enojada Al administrativo Que surta Las medicinas Y que dice Esta medicina No la tengo Ha recibido violencia Golpes Maltratos Y no le corresponde Directamente a esta persona Entonces Yo también Yo a veces pienso De hasta cuándo La gente se va a dar cuenta Que no podemos seguir así Y de verdad Yo si creo Que en este 2024 Es patria o muerte Porque No podemos estar al 2030 Ellos tienen una maquinaria Pues Pues muy fuerte Efectiva Y es una maquinaria Para electoral Tal cual Este Este Movimiento De Cierros de la Nación Es una maquinaria Meramente Ni gobernar Ni el bien de la gente Lo vemos en nuestras calles Les interesa el poder Ganar elecciones Aunque después No sepan Que hacer con él Que es el problema Que hemos visto Que no No pasa Oye Y Puebla Como ves Como va Digo Recordamos que también Hablando de indignación Carolina Le toca Un proceso Bastante fuerte Y bastante indignante Le toca El caso Saboy Huerta Cuando La Este Pues este Candidato a la Diputación Federal Que estaba Buscando reelegirse Pues lo Lo detienen Por La violación De jóvenes ¿No? De adolescentes Y Definitivamente Lo que ocurrió Fue que Tú ganas Esa elección ¿No? Porque te tocó Escuchar la indignación De la gente ¿Puebla sigue Igual de indignado Desde ese entonces? Pues mira El caso Saboy Huerta Me parece que sigue En la cárcel Que no todas Las víctimas Tuvieron Pues no todas Las víctimas Lo denunciaron Lamentablemente Porque todavía Tenemos un sistema De impartición De justicia Donde no garantiza Al 100% El anonimato De la víctima Entonces por ejemplo Yo conozco de cerca Uno de estos casos Y al día de hoy No ha denunciado Yo he tratado De estar ahí Hiciendo apoyo Para la familia Pero ellos Hasta el día de hoy Han decidido No denunciar Porque no hay Una certeza En cuanto a que No se revele El nombre De la víctima Porque al final Lo que vivimos Es una victimización Entonces tenemos Que trabajar En un protocolo De atención A estas víctimas Especiales Y creo que Al final Desafortunadamente En nuestro país Y en nuestro estado Tenemos memoria Muy corta Y nos indignan Pues ciertos escándalos De manera temporal ¿No? Y hoy lo que estamos Viendo también Es de A verlo El caso de este perrito En el estado de México Es curi Por supuesto que A todos Ver el video Es grotesco Sin embargo Tenemos todos los días Casos de desaparecidas De pederastia De temas Feminicidios Y como Como es tanto Como que nos hemos Vuelto Inolentes Entonces parece Que genera Mucho mayor indignación El caso de un perrito Que insisto El maltrato animal Empieza por un animal Y termina Por supuesto Con personas Está comprobado Que una persona Que es violenta Con un ser vivo Eventualmente Va a ser violenta Con un ser humano Y era policía De Morena Pero no puede ser Que nada más Eso nos indigne Vemos de verdad De estos casos De niñas desaparecidas Inclusive hoy El caso de una niña Que me creo que Lo vi en Página Negra Que encontraron Su cuerpo De 17 años Repítelo Grítalo De Dana Michelle De Dana Michelle Muy fuerte Y muy feo Sí Entonces Yo de verdad Hago votos Porque no nos dejen De indignar Estos casos De seres humanos Que así como Felipe Salen a la calle A trabajar A ganarse la vida Que son buenas personas Y encuentran El peor rostro De nuestra sociedad Y que haya Impunidad Y que no veamos justicia Dios mío Yo ya me enchilé Escuchar a Carolina Ya me enchilé Estoy otra vez Ya no voy a votar Por Morena Ya me le regalaré Mi voto a López Obrador No y en los mil Porque voto Yo voté por López Obrador Pero tenemos a uno De los arrepentidos Que tenemos que dejar De este lado Y decir No importa No está arrepentido Solamente No estoy arrepentido Ese es el que le dura La píldora A todos los hijos Siempre dicen Ay mi amiga Te amo Estoy muy contento De tener Y así siempre Le huele el cabello Le huele el cabello Yo sí Yo sí le creo a Jonah Que está arrepentido Yo sí estoy arrepentido Porque a ver Todas las personas Creo que algunas Gustaron de buena fe Por López Obrador Porque creo que El diagnóstico Era correcto Y creo que el PAN Y el PRI Y el PRD Tenemos que ser autocríticos De lo que no funcionaba En este país Tenemos una deuda histórica Con la justicia social Con la desigualdad Económica Creo que de los peores Yo también lo estaba viendo En la prensa poblana El milenio Me parece El tema De la pobreza laboral Ah claro Es una tragedia Que trabajando 8 horas diarias No te alcance Para vivir Y no estoy hablando De Ojalá nos casara Para salir de vacaciones Para llevar A la familia Al cine Una vez a la semana Estoy hablando De meramente Pagar la renta Comer Este Si las condiciones Precarias Del empleo No solamente El asunto De que Haya Gente Que se tenga Que subemplear O que haya Gente Que no tenga Empleo Sino que Aquellos que tienen Empleo No tenemos Las mejores condiciones Que eso Y miren Lagrimita de Rémi Para la pobreza laboral El que En este país No podamos garantizar La meritocracia Es decir Si te esfuerzas Si estudias Trabajas No choras Lo que te corresponde Das al 100 Te va a ir bien En la vida Que es el sueño americano Ojalá Veamos Eso nuestro país Es un buen estudiante Es hijo de una persona De bajos niveles Bajo nivel socioeconómico Que ese niño Que es un buen estudiante Sepamos que tiene Que tiene la garantía Llegar a ser un médico Llegar a ser Lo que quiera hacer En la vida Y ser un profesionista Que no tengamos En México Esa movilidad social Me parece una tragedia Pero en este gobierno Lejos de alcanzarlo Retrocedimos Por ejemplo La esperanza de vida Hoy la esperanza de vida Es 5 años menores Como si estuviéramos En 1912 De verdad Entre la pandemia Y el precario sistema De salud La esperanza de vida Disminuyó En nuestro país O sea yo ya no voy a llegar A los 60 Tú sí Pero la media No, no La esperanza de vida Era 75 años Y se redujo A 71 años Entonces Son 4 años Que obviamente Se refieren A una política Pública deficiente Y que lo que ha hecho Y que lo que ha hecho Es retroceder En el nivel De bienestar De nuestro país El bienestar Solo está en las secretarías Y en los lobos Que les encanta Pero en la realidad ¿Qué me quiere decir Que tengo que convertirme en siervo De la nación Para que no me maten O sea de Ah bueno Porque Exacto O que toda la gente diga Ah sí Tenemos que cuidar A los siervos de la nación O sea Doy mi vida Por un siervo de la nación Sí O traer chaleco guinda Para que el crimen organizado Te respete Yo tengo un suete guinda Que es el que uso Cuando vienen los de Morena Entrevista Pero el tema Con un poquito También contigo Claro Es De entrada A mí me da mucho gusto Porque ya me apasiona Se apasiona Ya le Ya le surgió la sangre Para él De entrada Es diputado Por mi distrito Entonces Y dos Estoy trabajando En su distrito Y él es testigo Yo soy testigo De que si trabaja Llévatelo a trabajar Los fines de semana Que vaya a hacer campaña Contigo Ya en esos andamos Dale esos volantes Para que reparta En esos andamos En esos andamos Y además Que tiene una guantera Que ya monte Mira Mira ya se maneja A la señora De las memelas No hay algo Que tengo que reconocer El día de El día de La elección El 6 de junio Ah pues precisamente El martes va a ser 6 de junio de 2021 Fue la elección Y lo recuerdo perfecto Por obvias razones Pero porque es el cumpleaños De mi mamá Entonces el 6 de junio de 2021 Mundo me mandó La captura de pantalla Y me dijo Acabo de votar por ti Voté por ella No sé si Espero que hayas convencido A más vecinos Este Sí ¿Por qué crees que gano? Espero Espero que se Sí Espero que hayas convencido Por lo menos a tu cuadra Oye Pero además Imagínate Vuelve una profesional De la movilización Para que se dé un entre Con la Soraya a Córdoba Ahí voy Ahí voy Pero la movilización Es un delito Ya ves Es un delito Me la van a encarcelar No te acuerdas que No sé En qué elección Ahí Los de Morena Y Mario Delgado Aquí con mi combi Movilizando gente Dijeron A ver No puedes hacer eso No puedes hacer eso Porque es cuartar Pero gracias a López Obrador El tema de la compra de votos Ahora es un delito grave Pero obviamente Él sí Ellos sí lo hacen Pero ahora Pues lo que quieren Es que escupieron para arriba Sí No Pero lo que quieren Es que se hacen del poder Esa es la verdad Oye 70 años Y Puebla ¿Tú qué crees que Porque por ejemplo Yo sí escucho He platicado con dos que tres Presidentes municipales Morenistas de la zona metropolitana Y más allá Y están nerviosones Por Puebla capital Y por varios municipios De la zona conurbada Que son totalmente pan O que se fueron en alianza Y la neta es que Sí están nerviosos Porque no saben Qué va a pasar Porque sabemos Que puede haber un Lalo Rivera ¿No? Igual una reelección ¿No? Igual tú también Vas a buscar la reelección Sí, sí puedes Sí, sí puedo Claro que puedes Claro que podemos Mi diputada No, o sea El asunto es que Yo sí veo nerviosos Sobre todo en zona metropolitana Porque sigue siendo un bastión De gente que todavía Está votando Por Pant O sea Tienen esperanzas Pues mira Claramente Este gobierno Yo quisiera Preguntar a la gente Dime un rubro Que haya sido bueno De verdad Trato de ser autocrítica Y decir Un rubro Que haya sido para el bien de la gente Algo que esté funcionando bien En el país Y ha sido todo Como De verdad Todo lo que funcionaba medianamente Han llegado a destruirlo Porque siempre digo A ver Destruir es bien fácil Pero construir Hasta una iniciativa de ley Que tenga viabilidad Que no sea una ocurrencia Que tenga viabilidad Que tenga suficiencia presupuestal Es hablar con todos los actores involucrados Hablar con el gobierno Y ver de qué manera Puedes incidir Que sea viable Y que al final funcione Y que sea para beneficio de la gente Y que lo vayan a aprobar Todas las fuerzas políticas Construir es complicado O sea ¿Cuántos años se llevó Construir el seguro popular? Y que ahí iba Y que de verdad Era muy bien evaluado por la gente Y bastó con un decreto De alguien Con una ocurrencia De que acabar con todo Lo que era del PAN Para que en un minuto Un decreto mal hecho Votaron por la mayoría de Morena Que ni siquiera lee lo que vota Se destruyera Se eliminara O sea Destruir es bien fácil Y creo que Pues Tehuacán Lo que está sucediendo en Tehuacán También es una tragedia Ay no, fatal Ningún gobierno de Morena Ha hecho un buen trabajo Esa es la verdad Y creo que la mejor campaña Es hacer un buen trabajo No dos meses Que son lo que dura la campaña Hacer un buen trabajo A los tres años Los tres años que le toca A la administración municipal Los tres años que le tocan A los diputados Seis años de senadores De gobernadores Es hacer un buen trabajo Ahora a mi lo que me sorprende Es que Morena Con esos números tan desastrosos No hayan perdido todo Por ejemplo Las elecciones del año pasado Pero Esto no es para siempre A la gente se le olvida Mientras mantengamos La imparcialidad del INE Serán castigados En las urnas Como dicen Los carniceros de hoy Serán las reces del mañana Y se les olvida Que esto es una rueda de la fortuna Y que al final Están tan empecinados Con el poder Pero solo eso Para ganar la elección Pero no en un beneficio De la gente Es la siguiente elección Yo digo El presidente adelantó Adelantó el proceso electoral 2024 Porque no tiene nada que presumir Entonces prefiere hablar De las elecciones De las corcholatas Porque ese es su ámbito natural Estuvo tantos años Haciendo campaña Que es lo que le gusta Pero al ver ahora De sentarse A tomar decisiones En un escritorio Con una presentación Con diseñar una política pública Escuchar expertos Eso se necesita Otro talante Que no tiene el presidente El señor es un líder social Lo es Pero no tiene el perfil Para ser un buen gobernante Y ese es el resultado De lo que estamos viendo Creo que La destrucción de Morena Nos va a llevar décadas Sobreponernos A aumentar la esperanza de vida A restablecer el sistema de salud A construir un nuevo San Alejandro A regresar a las estancias De tiempo completo Las escuelas de tiempo completo A las estancias infantiles Nos va a llevar décadas Recuperar ese presupuesto Y tratar de redistribuirlo En lo que está gastando Hoy el presidente Que son tres proyectos Dos bocas Tren malla Y Santa Lucía Santa Lucía Sin vuelos Un aeropuerto vacío Dos bocas Que serviría más De un parque acuático Porque se inunda Siempre se inunda Es una zona De inundaciones Y el tren malla Que ya vimos Pues el ecocidio Que está generando Lo que va Lo que va a costar Y que además Es un peligro Porque Todas esas zonas De cavernas Es de cenotes Y te daría miedo Subirte a ese tren Y no que en algún momento Así como el metro De la ciudad de México Se caiga Aquí es en el carrero La nube de la línea 12 Pero no Y me decían Los compañeros de Yucatán Están inyectando Concreto A cenotes Que tú dices Pues cada día Nos preocupamos más Por el cuidado De la naturaleza Porque además Esa selva Obviamente Se demoran muchos años En que se restablezca Las especies Que están muriendo También Y no le importa Y además ¿Por qué lo hace? Porque cree que ahí Puede ganar más votos Y tú dices Yo estoy en la Comisión de Turismo El 98% De la Comisión de Turismo O de Turismo Del país Se van al tren malla Los 132 pueblos mágicos Que tiene México Que es un programa exitoso Igual Diseñaron los gobiernos del PAN No tienen un peso E iba a foros De pueblos mágicos Y llegan Alcaldes de Morena Del PRI Del Verde Y todos se enquejan No hay presupuesto Y yo les dije Pues dijeron Sus diputados en Morena Desaparecieron el programa Pero a cero pesos ¿Y para qué es? Ni siquiera eran mucho Eran 10 millones de pesos En un fondo concursable Y era para Su señalética Su alumbrado público Recolección de basura Mantenerlo bonito Porque son La mayoría de estos pueblos Solo son 132 en el país Que además se mantienen de esto No tienen otro tipo de industria Entonces es Mediante Pues la afluencia de turistas La mayoría nacionales Pero ¿Qué pasó? Que están en el olvido Entonces dices ¿Para qué sigo con la denominación De pueblo mágico Si no puedo ni pintar Mi zócalo? Puebla tiene 10 Ya no tenemos Puebla junto con el Estado de México Es el Estado que tiene Mayor número A todos los mágicos En el país Gracias al gobierno De Rafael Mora No vaya Que fue el que se puso las pilas Para lograr mayores Hasta Guauchinango Me lo volvió Puebla México Que sabemos Quien es pueblo mágico Pero bueno Hay que meterle más pintura Urge presupuesto Hay que darle más pintura Que otra cosa tiene que haber Que las carreteras de acceso A los pueblos mágicos Estén en buenas condiciones Para que no te de terror ir Que haya seguridad Policía turística Para que no sea En Zacatlan Me lo están baleando A cada rato Para que no se arriesgar La vida Era un pueblo mágico Yo fui el domingo A Zacatlan Que es muy bonito Que está muy ordenado Pero obviamente Si le cae un presupuesto mayor Pues podrá ser más atractivo Para los turistas Que además Son nacionales Ni siquiera tenemos Tanto turistas extranjeros Sino turismo nacional Local ¿No? Entonces eso lo desaparecieron Porque solo les interesa El tren maya Para su cota de poder Y el resto del país El centro y norte del país Que se lo coma el tigre El tigre Aguilar Coronado Ay mi tigre Qué hermoso Oye, futuriando un poquitín Para ir cerrando Quiero tus pronósticos Puebla Yo aquí me puedo seguir Puebla se queda Puebla se queda en pan Puebla se queda en pan Y la zona metropolitana Se queda en pan Y por supuesto Que vamos a buscar O sea, el estado también Y el estado también ¿Quién va a Lalo? Va a ir Lalo Riber ¿Tú? ¿Seguro? Sí, va a ser A la gobernatora Lalo gobernador Lalo gobernador Lalo gobernador Mira, ahí está Ya lo dijo Ya convencí a que Ya Ya Yo vi un aplauso muy tibio ¿Eh? Yo vi un aplauso muy tibio Pero a ver Yo vi un aplauso muy tibio ¿Qué voy a decir? Lalo gobernador No han comido No han comido Pero el próximo año Voy a hablar así De una semana de selección Ya están listos Todos para salir a votar ¿Y caro, presidenta de la municipalidad? Sí, por supuesto ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ya me iba a hacer la nueva Fer Cortés ¡Ah! ¡No! ¡No! Yo, mira, desde acá Es que yo siempre me quiere agarrar Quiere agarrar el changarro No, yo no quiero ser el gobierno No, yo, yo, miren Yo acá, este Mi humilde changarro Mira, acalorado y todo No nos pone todavía el aire acondicionado Pero todo muy bonito Porque tenemos ventilador Tenemos ventilador Sí Que nos hace volar ¿Dónde te siguen en redes sociales, amiga, Caro? Caro, en Boregar En Twitter Caro, Beauregar 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 En Twitter y en Facebook igual Y pues tengo mi casa de gestión Que está ahí en la colonia Trecerritos Está por Boulevard Carmelitas Y... Allá por tu changarro Sí Es de Sina Es de diputada Sí ¡Otro gozo! ¡También es tuya! ¡A la de Estudia! Vamos a regresar aquí Aquí en Puro del Sur Aquí en Puro del Sur ¡Nuestra diputada! ¿Y eso quedó? En el norte ¡Ah! Ya, vete Más bien en Oriente Más bien en Chachapa ¡Ay! Ya es un... ¡Ay! No llegaron a Zapata ¡Ah! Bueno, yo no lo soporto ahorita mucho Que se lo tome el perro Porque... Ya no podemos gestionar Pero bueno Los demás sí Y eso que no trajo Ni gorras Ni tortilleros Ni cubetas Un topper Con su nombre Nada No, y me consta Que sí Sí caminó las calles Y estuvo trabajando Me consta Que ahí sigue dando lata Todavía en mi cuadra Seguramente Próximamente Vecinos Pongan la atención ¿Qué tienes de planes para el futuro? Para que la gente esté pendiente Para que estén Tienen el martes la comida Vienen Santiago Vienen Santiago El martes ¿Qué más van a hacer? Todo el día en Puebla Y pues vamos a hablar otra Desde la Cámara de Diputados Ahorita yo estoy En la Comisión Permanente Y por ejemplo Acaban de aprobar Ahora en el mes de abril Una iniciativa de ley Mía Que estoy muy orgullosa Esa es iniciativa de ley Porque Yo siempre busco Iniciativas que sean De beneficio concreto Para la gente Y esta iniciativa Que es de la Comisión de Vivienda De la cual soy secretaria Estipula los cambios De los créditos de FOBISTE De salarios mínimos A pesos Ah, ya Y para quien tenga Un crédito de FOBISTE Hay quien dice Que todo en este día Se paga Menos un crédito de FOBISTE Pero eso Ya cambió Porque gracias a ese cambio De salarios mínimos A pesos Ya van a ser Pues sus créditos accesibles Para los créditos vigentes Y para los futuros créditos ¿Qué pasó? Que Morena Subió el salario mínimo Sin desindexar Multas Y créditos Y al final Lo que era una buena idea Populista El anuncio De subimos el salario mínimo No lo hicieron De manera consciente Subió en multas Y subió tu cuota Del Infonavit Y del FOBISTE Y la gente que venía pagando Imagínate Era como No, nada más No le bajó Le subió ¿Verdad? ¿Nos pasó? ¿Verdad Liz? A mí también me pasó Así le voy a decir No mi reina Tú no eres crédito FOBISTE Tú sí pagas aquí Entonces tengo una iniciativa de ley En el mismo sentido Para los créditos de los créditos de los créditos infonavit No a salarios mínimos Entonces pongan atención por favor Porque esas son cosas Que de repente se tienen que saber Un voto más Un voto más Dos más Para la reelección Muchísimas gracias Ya saben Entonces estén pendientes De las redes sociales De Periódico Central De Página Negra Y de Revista Ray Y las de Caro Borregar Nosotros seguimos pendientes Por más información Acá en la Central Todos los viernes Como ya saben Y estamos También en En TikTok En Facebook En Facebook En YouTube Casi OnlyFans Nos falta el OnlyFans Pero bueno No es cierto Nos vemos Gracias Bye Chau